Uno cortico, a lo cortico, vaya, las cosas por su nombre Yo pensaba que la patria era el lugar donde nací, donde me crié y crecí Lugar donde viví, donde nacieron mis viejos, los viejos de estos que iban pa' atrás Lugar de amigos, de parientes, en fin, de ambiente familiar Pensé que patria era mi casa, mi raza, mi identidad Quien me hace ser quien soy porque no soy uno más Pensé que era la madre grande que nos abraza todos juntos Creí que patria era el lugar más querido del mundo Me imaginé que era patriota porque amaba todo esto El pueblo mío, el pueblo tuyo, el del, el pueblo nuestro El pueblo que yo defiendo por el que siento y padezco Mira que nos han jodido, coño, no quieren que esté molesto Pues resulta ser que patria es una ideología A la que hay que abrazar a toda hora, a todos los días Entonces el patriota es el que sigue ese montón de ideas Ciegamente, sin chistar, sin cuestionar pa' lo que sea A un buen patriota, según veo, le dicen blanco y dice blanco Le dicen negro y dice negro, es mudo, ciego, sordo y manco No tiene voluntad propia, sus sentidos al servicio Ni una causa colectiva que solo pide sacrificios No entiendo en qué consiste esa famosa rebeldía Yo pensaba que un rebelde era aquel que se resistía Si oponía a las autoridades y su nación pisotearan A lo rebelde, aquí lo veo, con las caras resignadas Entonces rebeldía, es histeria y gritería Algarabía en el desfile, con guapería y chumería En nombre de nuestras conquistas y de nuestra defensa Aprovecha que el enemigo está lejos y no responde a esas ofensas Pensé también que voluntario, era sinónimo de espontáneo De iniciativa y deseo propio, yo estaba equivocado Pues mira que voluntario, es un meque trece usado Pa' que trabaje horas extra, siempre va a ser trajinado También creí que dignidad era respeto por sí mismo Nos han dicho que somos dignos con tremendo cinismo Ser digno es ganarse el derecho de merecer que nos reconozcan Seremos dignos de lástima o de que nos caguen las mocas Mira, pensé que revolución era... Macere, Macere, ¿qué significa revolución? Macere, 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 Macleod Macere, Macere, Macleod